Por cierto, vamos de inmediato a conocer el trabajo artístico La Sensibilidad de Jorge Luis Vilca Montalvo. Es un artista que se graduó en la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú, pero ya tiene una trayectoria de unos 10 años importante para considerar. Vamos a conocerlo un poco más. Hola amigos de Metrópolis, soy José Yleto y les doy la bienvenida a mi taller, mi espacio de creatividad. Mira, desde mi perspectiva, siento que el artista debe ser el reflejo de su contexto. Si el artista no reflexiona desde sí y hacia su contexto, pues yo creo que estamos hablando de alguien que no asume la pasión, que podrás seguir la carrera, pero no tiene ese, como dicen en México, esa que te pica el estómago, las vísceras, esa circunstancia que te hace hacer catarsis, botar todo. Uno como artista siempre está inmerso en lo suyo. Yo digo, yo me voy a mi planeta Jorge y ahí me pongo a pintar. Y sí, el estado de ánimo incide. Si hay una tristeza que me está gobernando, pues los colores van a cambiar. Se van a ir azules, violáceos, oscuros. Si, como hace poco he obtenido la mención honrosa en el concurso de intonación de Machala, me llena de alegría, entonces me lleno de colores amarillos, naranjas, rojos. Mis trabajos actualmente van por el camino de la abstracción, de los muchos que he transitado, porque el color me llama de nuevo. En sí, si uno analiza mis trabajos desde un comienzo, el color ha estado bien presente, bien vivo. Hasta a veces en la misma escuela de vidas artes me decían si era de la selva, porque eran colores muy chillones y encendidos. Y ahora con la abstracción me vuelvo a reencontrar, vuelvo a jugar, me divierto de nuevo al pintar. Hay otras líneas que he desarrollado, como el arte peruano, con textiles y todo ello, que es ya algo más pensado, más sentido. O también en la línea ecológica que tengo, que son cuadros de protesta ante la realidad internacional que vivimos y que tarde o temprano nos va a afectar. Bueno, estimados amigos de Metrópolis, los invito a seguirme y a ver más de mi trabajo a través de las redes en Facebook como Jorge Luis Vilca Montalvo o José Dileto. Y en mi página web, gocedileto.com Abanico estilístico realmente versátil, el de Jorge Vilca, hemos notado ahí algunas obras realmente interesantes. Bueno, vamos a ir una...